Una limosna, una limosna para este pobre que no tiene donde caerse rico. Viejo artista tan pobre era y tan miseroz que no tenía nada. A continuación me voy a escuchar en el huerfanito. Yo no tengo padre, yo no tengo madre, yo no tengo nadie que me quitar a mí. Ni mosna, ni amor, me diste el padre. Ni mosna, ni amor, no me diste el padre. Ni mosna, ni amor. Buenas noches, pobre. Buenas noches, rico. ¿Qué hace usted? Pues nada, oigo la radio. Como soy tan pobre, aunque no lo parezca, me he regalado este antiguo aparato y me pongo yo la música que quiero. Ah, dichoso usted. Yo en cambio acabo de perder a la ruleta la mitad de mi fortuna. Mire cómo es bueno. Toda esta parte perdida. Y en realidad, ¿para qué sirve el dinero? Eso, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve? No, no, sí, se lo pregunto porque yo no lo sé, porque como no he tenido nunca dinero jamás en mi vida, pues no lo sé. Ah, ¿no ha tenido usted nunca dinero? Bueno, sí. Siendo niño tuve una moneda. Claro, pues amo, ¿eh? Pero estaba podrida y la tuve que tirar. Yo en cambio, cuando era niño, me lavaban la cara con piedras preciosas. Qué maravilla. No, no crea, no crea, porque se me levantaba toda la piel y los mozuelos se reían de mí. Ah, como el envidio. Yo en cambio, no he tenido nunca nadie que se ría de mí. ¿No? Nada, ni la tía Joaquina, ni nada, nada, nada. ¿Qué gusta que yo me ríe de usted? Hombre, por no molestar. No, hombre, si no molestia. Además, no es la primera vez que me ríe de un pobre. ¿Quiere que me ría de verdad? Insiste. Mire, mire, fíjate bien. Hombre, si no me cuesta. Qué bueno es el señor, qué bueno. Si todos los ricos fueran como el señor, otro pollo nos cantara. ¿Verdad? Es decir, otro gallo. No, no, pollo, porque mi posición social no me permite lo de gallo. Ah, claro. El dichoso dinero siempre lo mismo. La virtud es una cosa, en confianza. Pero no comente, ¿eh? El dinero solo sirve para ser feliz y nada más. Exclusivamente. Pues mire, fíjate. Fíjate, yo tenía 250 millones y ahora tengo 125. Sí, que es una desgracia eso. No, he perdido la mitad, la mitad de todo lo que poseía, de todo lo que tenía. Comprende. Mire, se me salga la camisa. Bueno, yo tenía 300 palacios. Solo tengo ahora 150. ¡500 rincas! 250, tú, ahora. Solo tengo dos. Tenía entonces yo cuatro piernas y ahora solo tengo dos. Tenía 70 años y ahora solo tengo 35. Por cierto, ¿sabe cuántos años tengo yo? No, nunca yo. Seis. Seis. Y gracias a que mi mujer se nos quita para dármelos a mí. Debe ser muy buena su señora. ¿Mi mujer? Sí. Mi mujer es un pedazo de pan. Un pedazo de pan. Se la voy a presentar. Mira, este. Muy guapo, muy guapo. Muy guapo. Por favor, por favor. Ya está bien. Oiga, es mi mujer, ¿no? Ah. Mucho gusto, señora. No, no se moleste. Como somos tan pobres no ha podido aprender a hablar. Claro, yo en cambio, sabía 50.000 idiomas. Ahora solo sé 25.000. ¿Y cuáles son? Pues no sé, no me acuerdo. Tengo tantas preocupaciones que no me acuerdo. Por cierto, ¿a cuántos estamos hoy? Espérenme, espérenme. Aquí tengo yo a él. ¿Qué es esto? Es un almanaque que me hago yo a lápiz, ¿sabes? Pero solo tiene cinco meses. Ah, total. Tengo dos de primavera y los tres de verano. Así me evito el frío del invierno. Ah, muy bien, muy bien. Pero veo que le faltan días, ¿no? No, no, es que los meses son de 15 días, porque si no, no podría llegar al fin de mes, como soy tan pobre. Ustedes los pobres no saben lo que tienen. Claro, como no tenemos. No tiene nada. Pues yo tengo un dolor de cabeza en este momento. Aquí, aquí es. Ha bebido mucho el señor. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Una 100 botella de champán? ¿Francés? No, yo soy español. Mi padre también era español. Ah, también. ¿No sería usted por casualidad? No creo, vamos, no. Pero es que usted no conoce a su padre. No, como soy tan pobre. ¿Y usted cuántos padres tiene? Dos de dos. Uno es hombre y el otro mujer. Claro. Serán muy grandes ya, ¿no? No caben en casa, no le digo más. Son tremendos. ¿Y usted tiene hijos? Sí, tengo uno. ¿Cuántos años tiene? Ninguno, como soy tan pobre. Pobre criatura. Pobre criatura. Yo... Uy, ahora es aquí, ahora es aquí, ahora es aquí. Ahora es, ahora es. ¿Pero qué le pasa? ¿Eh? Las orejas. Dolor de orejas. Ustedes los ricos tienen orejas, tienen todo. En cambio yo... Fíjese. ¿Qué pasa? Que no, usted no está nunca enfermo, ¿qué? Oh, ¿qué más quisiera yo? Tendría que ir al médico, a la farmacia, a comprar medicinas. ¿Y con qué dinero tomaría el metro? No puedo. Así que me tengo que aguantar sin que me duela nada. Pobre, 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 pobre. ¿Quieres usted ahora? Sí, espere, le tengo a... Tan, 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 tan... No, me parece que ya usted ha atrasado, ¿eh? Porque yo tengo las... Tan, 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 tan... Usted va adelantado. Tan, 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 puede que tenga razón. Tan, 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 voy a relojero. Tan, 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 tan... Voy con usted, voy con usted. Sí, pero dice... Tan, 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 tan... ¡Gracias!